¿Qué si ya terminaste el reporte de los muertes de la tarde? Ya, los estoy pasando. Pues que dice el MP que los debes de tener antes del corte. Ya casi están listos, ya casi están listos. ¿Y ese? ¿Y ese? No sé, lo trajo Ramón, no lo he revisado. Oye, ¿y qué le pasó a esos del reporte? Dos murieron de un disparo y uno murió atropellado. ¿Y cómo quedaron, bien o mal? Pues solo sé que si los ve tu novia se vomita. Bueno, pues al rato nos vemos, ¿no? A ver si nos vemos, ¿qué hago unos tacos? Ah, órale, órale. Cuídate. Adiós. Hola. ¿Qué hace usted de aquí? ¿Quién la dejó entrar? Me perdí, ya estoy estando en los amigos. Señorita, usted no puede estar aquí y sus amigos deben de estar allá afuera. No, estaban aquí. Claro. Mira, ¿por qué no me acompañas? A lo mejor ellos están allá. No, no puedo, porque si vienen y no me encuentran se van a enojar. Seguramente están afuera, acompáñame. No. Ey, 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 niña, no te acerques, por favor. ¿Cómo te llamas? Mónica. Mira, Mónica, vamos a ir afuera, seguramente están allá. Han de estar preocupados por ti. ¿Crees que estoy loca, verdad? Todo el mundo dice eso. Me sacaron todos los órganos y les dijeron a mis papás que me morí. Y ya solo me quedan mis amigos. Yo tengo que esperar aquí. Pero aquí no hay nadie. Ya vienen. ¿Quién es? Mis amigos. ¿Por qué nos tienes miedo? Si nunca lo has tenido. Ven. 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 ¿Quién es miedo? 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 Gracias por ver el video.